que super cuidar en esta época del coronavirus, así que vamos a entrenar esta vez también desde nuestra casita. Señoras, chavas, amigas, compañeras, hoy préstenme atención porque vamos a entrenar algo que a todas nos interesa y nos interesa mucho, que es bajar la grasita de la parte abdominal, así que hoy una super rutina para la parte del abdomen, vamos a verla. Para el primer ejercicio lo único que necesitamos es una mochila, vamos a hacer unos burpees over the back, si no tenemos una mochila puede ser cualquier cosa que se pueda saltar. El ejercicio es el siguiente, burpee, nos vamos al suelo, recuerden que el pecho está pegado al piso, nos levantamos con un salto y en lugar de saltar en el lugar vamos a saltar la mochila y bajamos, una más, saltamos, de esto vamos a hacer 10. Segundo ejercicio unos mountain climbers super fáciles, vamos a ir al piso, nada más acuérdense de poner una toallita, una alfombra, algo que tengan aquí para no lastimarnos, vamos aquí, estiramos piernas y metemos rodillas, metemos, eso es, y ahora para más intensidad, más rápido. Veinte de estas repeticiones. Para el ejercicio número tres vamos a hacer unos rock play. Este ejercicio es un poco complicado, así que yo te sugiero que si no te sale muy bien o apenas estás empezando con el ejercicio, vamos a hacerlo a la mitad, no hace falta que levantes tanto tus pies, ¿vale? Vamos a ponernos cerca de una pared y vamos a llevar el pecho al suelo, nos levantamos intentando caminar para arriba, hasta aquí, arriba y caminamos hacia atrás. Nos levantamos y volvemos. De estos vamos a hacer cinco repeticiones. Para el cuarto y último ejercicio vamos a hacer unos thrusters. Vamos a necesitar una vez más de la mochila. Ponemos un peso que nos dificulte un poco pero que no se nos haga tan difícil y acá vamos a hacer veinte de estas, ¿ok? Ponemos el peso aquí, lo apoyamos aquí en el hombro, vamos a hacer una encertadilla profunda y cuando subimos vamos a extender los brazos aquí. Bajamos y lo extendemos. Bajamos y arriba. Este va a ser el último ejercicio y van a ser veinte repeticiones de estas. Listo chicos, con esto terminamos el día de hoy. De estas vamos a hacer de cuatro a cinco vueltas para que sea bastante difícil. Acuérdense de ponerle ganas, pongan su musiquita para que sea más divertido. Las quiero muchísimo. Besitos. Muchas gracias.